Ya vemos muy concentrados a los Riders, saludando a la cámara. Estas son las finales para la línea de menores. Esto debería ser muy emocionante y muy fuerte. ¿Tienes los nombres? ¿Vos, Sixto? ¿Qué cosa? ¿Los nombres de los Riders? Ahí ya largaron. Sí, 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 los tengo. Menciónamelo, porfa. ¡No! ¡No! No, se cortó justo. Volvemos acá con la transmisión, gracias a la producción que hace todo lo posible por estar presente acá. Muy fuerte, deslizando a la parte interior. Tenemos a Andrew Greses, Pablo Tusseto, Juan Gómez Agudelo y Sebastián Rastájar. En esta final. ¡Viva, viva, viva! Un poco deslizando a la parte interior en el segundo lugar. Parece que el tercero va a seguir cerca. ¡Oh, un poco de un movimiento bajo! ¡Oh, van a caer! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Arriba Colombia! Cuando estaban presionando, su pierna caught the other one skate and went hard crash. ¡Wow! Están disputando en el primer y segundo puesto. Gran velocidad de segundo lugar. Deberían ser capaces con el skate tuck y el draft. Francia, Italia y España. Disputándose ahí el trofeo, la medalla del honor. Vamos a ver acá quién se lleva la dorada. Están disputando, viene drafteado el italiano. Todo, una batalla durísima. ¡Francia al frente! ¡Dale, Francia! Aquí viene el paso, ahora en el exterior. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Big push! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo entraron! El tercer lugar viene por la ganancia, potencialmente. ¡Oh, oh! Tremendo, tremendo hasta final. Vamos a ver el replay y ver quién se sacó eso. Increíble, ¿no? No sabríamos decir quién ganó. Vamos a ver qué pasó en esa repe. ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡España! ¡España! ¡España que venía tercero! ¡España que venía tercero desde allá, desde arriba, disputando! Quedó cuarto, después tercero. Draftió esa curva increíble. Y ahí en lo último no pestañó y logró tomar la primera posición a lo último. Esta última curva, esta última curva la verdad que define... Men, se definió dos metros, un metro antes de la larga, 30 centímetros. Ahí al final. Y nada que ver con lo que pasaba allá arriba, ¿eh? No somos jueces, así que solemos... Solo las personas... Vemos este replay, una vez más. Todos puso su pelo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Vamos a ver, por un casco le ganó. Muy fuerte, muy emocionante. Por una visera. Por una visera del casco. Just for a helmet he ganó. Un saludo. ¡Sí! 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 ¡Sí!